¿Cuál es el resultado de tu anécdota? ¿Por qué crees tú que de tu parte hubo ese inmediato rechazo a esos dos instantes donde intentaste alisar tu cabello? ¿De dónde viene eso? ¿Sólo viene de tu personalidad o hubo algo en tu casa, en tu entorno familiar, en tu entorno cercano que le diera paso a tener esa decisión? Bueno, lo que hizo que yo tomara como esa posición frente a los intentos de la alisada fue, mi mamá tiene el pelo afro, nunca se lo ha alisado, siempre lo ha tenido como cortico, como que medio se lo despunta y ya, pero siempre lo ha tenido así afro y ya todo el tiempo, digamos, como lo que hizo fue enseñarme, bueno, lo que hizo que yo tomara esa posición de rechazo frente a los dos intentos de alisarme el pelo. Yo creo que tuvo que ver con mi mamá porque mi mamá no se alisa el pelo, nunca se lo ha alisado, siempre lo ha tenido natural. Tuve una tía que murió hace mucho tiempo, ella vivió con nosotros un tiempo y tampoco tenía el pelo alisado. Entonces, siento que de parte de mi familia, mis tías siempre han mantenido el pelo natural, entonces no fue algo que para mí fuera incómodo, ¿sí? O como que yo lo viera desde esa incomodidad, sino fue algo que siempre estuvo conectado desde ahí. Mi mamá lo que hizo toda la vida fue como mandarme a peinar o me peinaba a ella, pero siempre fueron trenzas, nunca fue como, ay, venga, yo le suelto un poco el pelo con este tratamiento o con este químico, nunca pasó eso en mi familia. Entonces, yo siento que por eso también él rechazó a sentir que lo estaba maltratando, ¿sí? Yo creo que eso fue lo que hizo que yo lo rechazara porque sí sentí como un maltrato directo a mi pelo cuando lo escuché que se estaba chamuscando con la plancha o también lo que sentí cuando me apliqué el alicer. Entonces, siento que fue más eso como no tengo que maltratarlo y no es algo que esté bien por el dolor, digamos, por mi relación también con el dolor.